...si es cierto que le faltaba ese central, tenía que actuar ahí Scudero haciendo de tercer central en vez de lateral, pero ahora ya ha llegado Sergi Omez y ya... El conjunto de Budapest, enseguida lo comentamos sobre una novedad en el lateral derecho, y este es el once del Sevilla, el segundo once oficial de Pablo Machín con Sergio Rico en la portería. Ha cogido las riendas el Sevilla, pero de momento sin inquietar la portería rival, ahora sí la pelota dentro del área, el remate que se va fuera de Sarabia, que ya le vemos, aunque ocupa de entrada el carril derecho, la banda derecha de ataque, está empezando a hacer ya diagonales y casi poder darles instrucciones idóneas y las buenas para que puedan corregir. Va a colgar Vanega, pierna derecha de Vanega con un poquito de rosca, el cuero hacia la derecha, el centro y el remate de Daniel Carrizo, bonita jugada, el remate muy blandito, tocó con el interior para dársela de cabeza a Carrizo, fue Pablo Sarabia. Fueron tres toques y una segunda ocasión para el Sevilla, la primera para Sarabia, precisamente en el 17. ¡Ojo! Al disparo que se va fuera de Zuter. Ando enviando largo para la subida del lateral zurdo Burekowicz, centra Burekowicz, ¡ojo! Al tiro que se va fuera y todo porque... Conduce Escudero, se planta ahí en la frontal del área, le puede pegar, prefiere colgar... Gol, 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 gol... Gol de Pablo Sarabia que marca el primero del Sevilla cuando esa pelota se fue al área, cuando esa pelota se colgó al área, daba la sensación a Andrés Paloc que iba a ser gol porque estaba moviéndose el balón por el aire de una manera que eso lo tenía que rematar a alguien. Andrés, fíjate además, no hay fuera de juego. Bueno, segundo palo, relativamente fácil el remate de Sarabia, pero hay que ponerla. Sí, pero llegando donde tiene que llegar Sarabia, ¿no? Ocupando esa posición cuando en este sistema de 3-4-3, Sarabia llegando por por... No, acaba recogiendo la pelota Escudero, se mete dentro del área, Sarabia puede marcar, entrega Ben Yedder, el balón en la frontal para el mudo Vázquez, este para Korshá, cuelga Korshá, remata de cabeza. Pablo, revalorizado en Europa y conseguir hoy en día una camiseta en Sevilla, pues para los chavales debe ser emocionante, ¿no? Creo que he subestimado a los aficionados húngaros con ese castellano perfecto en la pancarta. Ojo a esa pelota dentro del área para Sarabia que puede marcar el segundo. Gol, 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 gol. Gol de Pablo Sarabia que remate, los ha notado Pablo Sarabia. Sí, ahí vemos nuevamente Pejiño como es capaz de robar ese balón en el centro campo, como avanza, como divide al defensor, como separa esa defensa y luego, pues bueno, Sarabia, pues incorporarse de segunda línea, recibe en ese segundo palo. Zobina, abertura, era Diallo, el centro desde la izquierda de Burekovic, no puede atajar esa pelota rico y al final acaba sacando en el primer palo la defensa del Sevilla, situación así del Atlético de Madrid. Sí, balón para Schüter, progresa Schüter, buscando el pico del área, buena apertura para Ovina, dentro Ovina, el remate, arriba. Bueno, ya no por plantilla, que por supuesto es lo principal, aquello del peso del escudo, el mayor peso del escudo del equipo que ha ganado las Europa League, que ha ganado, como es el Sevilla en los últimos años, pues balón dentro del área. Si creemos que el fútbol tiene mucho de psicológico también y seguro que Andrés cree. Sí, es una competición que el Sevilla se encuentra muy cómodo, que parece que esté hecha a medida, cuidado. Ojo que se lleva la pelota, eh, Ovina, el remate de Ovina, la mano de Sergio Rico, remató blandito, eh, Ovina, era una oportunidad de lujo para marcar el 1-2. No, pues es cierto que el peso en esta competición lo tiene, la experiencia también, parece que la competición está hecha a medida para él. Y sí, es cierto que va a tener siempre protagonismo y va a tener siempre favoritismo, porque lo ha demostrado a lo largo de muchos años. Y sobre todo, pues bueno, cualquier rival que se enfrente al Sevilla cuando le vea... Cero a dos, los dos de Sarabia, en el 36 de la primera, en el 5 de la segunda, balón en la media punta para Ovina, el disparo... Golazo, golazo de Suter, golazo de Suter que va... Ha empalmado un chute, donde prácticamente, pues bueno, se ha colado por toda la escuadra, ¿no? Sí, es cierto que parece que hace una pequeña parábola, pero... Tienes que ir a... Sí. A poner a los del primer equipo, Muriel otra vez, gol. Pues ahora sí, marca Muriel, el tercero del Sevilla, ha tenido ahí el 1-1 anterior, que falló, que se la sacó... ...y cómo define, pues bueno, cerca del portero que llega a tocar, pero en este caso, un gol, creo que tiene su peso en oro. Ahí vemos el remate con la derecha del colombiano, se quita de encima...